Si queremos que pague su condena, pues lo que se tiene que hacer es manejarlo como homicidio. ¿Por qué? Porque si nosotros exigimos, y que es válido exigir que la mujer exijamos que eso cuente como feminicidio, pues sí va a tardar más tiempo en que se pueda meter a la cárcel a esta persona. Gracias.